En perfecta alegría y satisfacción porque esto ha sido un trabajo sistemático día a día luchando para que se diera lo que hoy estamos haciendo, inaugurándola y tratando de que el pueblo vegano disfrute de algo que hacía tanta falta aquí en La Vega. ¿Va a seguir con el mismo empeño con las demás obras? Claro, porque es un compromiso, un mandato del señor presidente y de José Ramón Peralta de que concluyamos todas las obras que tenemos propuesto hacer y que están en proceso de construcción acá en La Vega. Voces por ahí dicen que usted posiblemente sea un aspirante a la candidatura a senador. ¿Está en la cabeza de Luis Jesús? Yo te remito a la respuesta que le dio Clive. Nosotros estamos luchando y toda nuestra energía está puesta en hacer la mejor de la gestión para que concluyamos estas obras lo antes posible porque cuando terminemos estas obras entonces más vendrán para La Vega, más obras vendrán para La Vega. O sea que estamos en terminar esto, faltan tres años, eso de... Falta mucho, ese puente de Badén está contratado incluso, lo que pasa es que son seiscientas y pico de obras que tiene obras públicas de las prioritarias que se produjeron cuando los aguaceros del año pasado. Si el presidente le propone, Luis, tú tienes que ser el candidato a senador de La Vega, ¿qué haría Luis? ¿Tú le dirías que no? No lo metas en rojo. No lo metas en rojo. Don Luis, es verdad que es un placer, es un honor para nosotros compartir con usted y tener una persona que está aquí en La Vega trabajando por este pueblo.